Música 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 Lo cierto es que La prensa parece haber cerrado El país Porque ni siquiera del dengue Ya hablan, claro Editorializan Este es el único país del mundo en donde Las revistas comerciales Editorializan sobre El tal dengue, el señor dengue Ah, claro Una cosa Creativa, porque eso es Definitivamente es un acto de creatividad A esta altura del juego No tener nada que hablar Y entonces Editorializar sobre el tal dengue Y ahora Esto es fabuloso Porque Jesucristo Ayer celebró algo Miren a Jesucristo Ah, Jesucristo Superestrella Esa es la Miren a Jesucristo Tenía un problema con Magdalena Supongo yo Pero Miren esto Bueno, el jorrón de Pujol Que es una maravilla El oro que no pudo ser Tal del que no pudo ser Hablan a ellos Pero Que interesante El poder hablar Desde ya De Del uso abusivo De la propaganda electoral Y de aquella propaganda Que se hace Sobre la base De usted Contratar Una Firma encuestadora Y comenzar a mentirle A la población Hasta el punto de Pretender que la población Crea las mentiras Sí, porque si comenzamos Desde tanto tiempo Ahora apareció Una nueva encuesta Donde Hay uno Que supera A todos los potenciales Candidatos Del PLD Y David Collado Sigue por encima De Abinader Y Mejía En las preferencias Electorales Una persona Que ni siquiera Ha dicho Antes se negaban A meter A balotar Ahí A tomar en cuenta A Danilo Medina Porque no era Candidato Porque tenía Un impedimento Ahora Ahora meten Al alcalde De Santo Domingo Que no ha dicho Ni siquiera Que quiere ser nada Más que alcalde Supongo Pero entonces Ahora Él está por encima De todo el mundo Yo no sé Cómo se puede hacer eso Eso es como Un arte de magia Alguien que no es candidato Resulta ser Que es más candidato Que todos Estas firmas Encuestadoras Son geniales Son geniales Y naturalmente Nos agarran Nos agarran De sorpresa Hoy Hoy es que Primero de agosto Y nos cuentan Nos hacen el cuento De que ya aquí No hay nada que hacer 29 A ver 29 Pero aquí A 29 Sí Aquí no hay nada que hacer De recojamos Y vámonos de aquí Aquí ya está Todo resuelto Usted tiene una firma Encuestadora Un año Antes de todo Y usted decide Qué es lo que va a pasar En este país Y qué noción De la democracia Es esa Y hablo de esto Porque Bien Bien Se podrían establecer Límites A las mentiras Y límites A las Cosas estas Que repiten Las mentiras Porque ¿A quién le importaría Realmente Nada de esto Por ejemplo ¿A quién A quién Qué tenemos nosotros Que hacer Si ya está Todo resuelto Está todo resuelto En todos los partidos Y esto según Esta agencia Llamada New Link Ah hombre Nos simplificó Ya todo Todo Miren Vamos Vámonos de aquí Leónel Fernández Es el candidato Y el próximo Presidente de la República Y si no Él David Collado Dice New Link Dice New Link Y Ah Y bueno Otra Que tampoco Es nada Porque dijo Que ganar Ganar Perder Perder Es decir La que dijo Que su marido Perdía Que con su marido Se perdía Pues resulta ser Que no es tampoco Candidata a nada Pero ya ella tiene Está en las encuestas Está en las encuestas Aquí dice Dónde que está Cuánto que le dan Le dan Una friolera La política Según dijo Juan Pablo Duarte Y tal cual Asumieron siempre Gente Que estará En la historia De la humanidad Y del pueblo Dominicano La política Es una actividad Seria Honorable La política La política No puede ser El universo De la mentira Del engaño De la manipulación La política Debería tener Mejor suerte En democracia La política Es una Actividad Que comienza Y se practica Desde el hogar A propósito Del día del padre El día de la madre El día de los hijos El día de la familia El día de todo Lo que usted quiera Por ahí comienza La democracia Sentido de la democracia Que no es verdad Que tenga que ver Con alternancias Porque el papá Es papá Y la mamá Es mamá Y los hijos Son hijos Y los nietos Son nietos Y es la familia Usted no tiene Porque está alternando Alternando los roles Bueno pues Por ahí comienza El juego de roles Comienza la familia Democráticamente Si usted no es un demócrata En su hogar Es probable Que no lo sea En el barrio Que no lo sea En su comunidad En el municipio En la provincia Que usted no lo sea Ciudadanamente hablando Y de eso se trata Que aquí No se cree La democracia Se cree En las encuestas Que usted paga En las encuestas Que usted paga Y usted Puede construir Un supuesto candidato Que no lo es Y meterlo En las encuestas Si porque debían Esperar las primarias Que los partidos Decidan En las primarias Pero que además No están ni Incritos Ni inscritos Ni electos Ninguno Ya Esto está decidido Por New Link Que comenzó A mentirle A la gente Pero usted sabe Cuáles son los dueños De New Link Para quien trabaja Si Pero cuando yo hablo Del Tal New Link No hablo de más Que de uno Porque el ejercicio Es el de Comenzar a confundir A la población Justo cuando No se ha practicado La democracia interna Cuando incluso Porque todo eso Es una estrategia Si usted dice Que la sangre es nueva Si este posible Precandidato En un partido Tres en otro Cuatro en otro Si usted dice Desde ya Que Que ninguno De ellos Tacan votos Ni son apreciados Por nadie Ni por su propia familia Usted simple Y sencillamente Bueno Pues lo que está pidiendo Es que lo aclamen A usted Hay que aclamarlo Es por aclamación Para que no vamos A gastar estos cuartos En primaria Y mucho menos Si son abiertas Porque no la querían Abierta Tampoco Era cerradita Cerrada Que la querían Para poder Bueno Supongo Ejercer Democráticamente La aclamación Las encuestas Son parte Del disparate En los países Donde se respetan Ciertas Reglas De la democracia Las encuestadoras No pueden Hacer Ni decir Lo que le da su gana Eso no se permite Así de simple Porque usted No puede Ejercer La democracia Sobre la base De la manipulación De la gente ¿Cómo se manipula La gente? O mintiéndole A la gente Porque hay que ser Muy mentiroso Y sin vergüenza Para usted decir Que usted sabe Lo que va a pasar Aquí el año Que viene Y oigan que lo digo Mentirosos Y sin vergüenzas Ah pero Sobre la base De que la política Es la percepción Que las redes sociales Que ya Por suerte A usted también Lo están atando Con él Sí, sí, sí Sí Las redes sociales Alguna gente Que se dedican A mandarle Cualquier cosa Cualquier cosa Los amigos suyos Y a convencerlo Sí Las redes sociales Entonces ustedes Comienzan desde ya Que con la percepción Claro Que usted puede crear Una percepción La que fuese Por ejemplo esta Pues yo Esto ediqué Un periódico Esto ediqué Un periódico Y entonces Diqué ¿Cuál es el mensaje De esta página Primera página Portada De esta Sentida A la gente No le gusta Que yo sea Tan urticante Ramón Segundo Sí, usted tiene Según es sabido Tiene que bajar Demoleto a la gente Sí, pero junto a ti Seguimos creciendo Ya somos Claro que tiene que haber Una percepción Si se pueden dar El lujo De mentirle a la gente A nivel de página entera Y la primera página Y la última Es otra cosa Yo me imagino Que ya usted compró Tres o cuatro Celularcitos De eso Este es un país Donde está A ti Seguimos creciendo Y ya somos Crecer por ti Por tu futuro Un viejo Y un niño Claro que se pueden Crear Percepciones Claro que usted Puede manipular A la gente Y más Y más si son Analfabetos Por eso se molestan Porque Se saque Del analfabetismo A la gente Y más Si son mal Comidos Y no piensan Porque que eso Está le dando comida A la gente Eso es clientelismo Y yo no entiendo El clientelismo Porque si es clientelismo Para que ustedes Entiendan la percepción Según la lógica De esta gente Que hablan De clientelismo Bueno pero Y como demonio Es que ya Lo que van a ganar Que no son Ni siquiera Candidatos todavía Son Eh Como le llaman Collado Y Y Lionel Fernández Pero y como Ellos tienen Y ellos dan Café Santo Domingo Pregunte a ver No dan Café Santo Domingo No dan nada No dan a la familia Perelló No eso claro No dan nada Genia Gracias Señor He estado en el centro Perelló En estos días Si tiene muy buenas Actividades Buena exposición De Julia Castillo Gracias Si Todos estos cuartos Que se dice Que se gastan En el clientelismo No sirven para Absolutamente nada Sino para Que David Collado Que no lo conoce Absolutamente nadie En este país Usted lo está dando A conocer Si si yo lo estoy Dando a conocer Resulta ser que Con todo el clientelismo Del gobierno Con todos los cuartos Y la comida Y todo lo que se hace Clientelarmente Resulta ser que Eso es para que David Collado Sea presidente De la República Según Newlink Esto es un disparate O es una mentira Y lo dicen Con un descaro De maravilla Y hasta Serios se ponen Cuando lo dicen Y los ingenuos La gente Bueno Ya uno No sabe Que pensar Con esta porquería Pero Mire Yo me paro De aquí Ya y me voy Vamos a cerrar Este negocio Que aquí no hay nada De que hablar Más que de las mentiras De los mentirosos Gracias Más que de las mentiras Pues No se No se